Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, hoy les traigo una información muy importante para todos los hogares que están en el programa Familias en Acción, el cronograma de pagos tanto el Banco Agrario Modalidad Giro como la Vivienda, David Plata, es importante por favor que presten atención porque esta información la ha compartido directamente Prosperidad Social el día de ayer en horas de la noche, deben estar atentos en la descripción del video de abajito o en Facebook les voy a compartir el link, importante compartamos la información de estos cronogramas porque hay hogares que a partir de hoy dice Prosperidad Social, anuncia que el ciclo de pagos arranca hoy 9 de marzo e irá hasta el 4 de abril, la dispersión de los recursos está a cargo de los bancos agrarios y la vivienda, David Plata, bueno aquí les dice que este 9 de marzo inicia el primer ciclo de pagos del año a 2.2 millones de hogares participantes del programa Familias en Acción, bueno ustedes ya toda esa información ya la saben y voy a ir directo al grano donde operará el Banco Agrario será en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Santander y Norte Santander, Banco de Vivienda operará los servicios en Antioquia, Calda, Chocó, Cundinamarca, Quindío, Rizaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Baupés, Bichada y Bogotá pero aquí hay importante lo que dice, mire este es el punto de este vídeo el cronograma para cada municipio, los puntos de pago, los aliados y los horarios serán socializados por los bancos de vivienda y agrario a través de un mensaje de texto los titulares de cada familia deberán estar atentos a esta información para conocer cómo y cuándo podrán reclamar sus incentivos bueno, aquí está el primer link, los puntos de pago y la programación del banco agrario mire, todos estos son los puntos de pago del banco agrario por departamento, municipio y la dirección del punto de pago ciclo 1 del 2021 aquí está, voy a ampliar un poquito más, dice departamento, Atlántico, municipio, Baranoa, el primero, no, alianza, super giros va a pagar familias en acción como aliado, nombre del punto y la dirección del punto están absolutamente todos, mire, desde ahí están todos los que van por el banco agrario mire, los que acabé de nombrar, los que van por el banco agrario aquí están los puntos de cobro pero aquí hay un dato importantísimo programación de departamentos con banco agrario en Colombia, ciclo 1 del 2021 entonces, es importante que tengan en cuenta que aquí está el archivo de los puntos de pago y aquí están puntos habilitados para el pago si hay más de un punto, por favor consulte el archivo o sea, más de un punto, estos son todos los puntos autorizados para que ustedes lo puedan cobrar listo, importante esa información aquí están absolutamente todos en la descripción del video se los voy a dejar mira, aquí están todos recordemos que en cada municipio algunos municipios manejan el pico y cédula es importante que tengan en cuenta todo esto y consulten a su enlace municipal de igual manera esta información se la voy a dejar detallada la voy a compartir también en Facebook en imágenes, de modo que ustedes puedan leerlos si llegado al caso no pueden abrir estos links de PDF también trataré de compartirlos en PDF aquí están todas las direcciones de punto de cobro en el banco agrario todas, Bolívar, Cesar, Córdoba Magdalena vamos a mirar, Norte de Santander mire, pagará su red Apuestas Cucuta 75 mire, todos los puntos de pago aquí les voy a dejar toda la información listo, mire, aquí está toda la información aquí están todos los pico y cédula bueno, ahora consulte los puntos de pago de la vivienda por David Plata bueno, aquí hay otro cronograma dice cronograma para pago familias con David Plata aquí está fecha de inicio hoy inicia modelo pico y cédula B1 inicia en Cundinamarca hoy 9 de marzo recordemos que es escalonado Antioquia y Valle del Cauca el 11 aquí está toda la información mire, toda la información canales de pago efecti por donde se va a cobrar pago de familias en acción mire, ahí está todo el cronograma bien organizado efecti cajero cajero efecti bueno, aquí está toda la información de Chocó Antioquia Cauca toda esta información son 19 páginas organizado y usted lo que va a hacer es filtrar el departamento el municipio suyo y el día en que empieza el cobro ahí está pago por pico y cédula todo bien organizado mire ahí está y vamos aquí por giro esto es por giro con David Vienda Reval efecti aquí está organizado el día 11 inician en Cundinamarca ahí está en Cota ciudad la calera tiene que leerlo departamento ciudad canales de pago modelo de pico y cédula fecha de inicio de pago por pico y cédula aquí está todo organizado yo les recomiendo que verifique yo voy a publicar toda esta información en Facebook de Wintour y debajito en la descripción usted lo va a encontrar también todo organizado mire en Nariño en Ipiales por efecti el 17 de marzo pero recordemos que hay un modelo que es el B1 organizado toda esta información se la voy a dejar en la descripción listo entonces recordándole siempre que Wintour a veces les trae información muy importante por favor compartamos la información si usted conoce a alguno de familias en acción mire aquí está todo el cronograma organizado para que por favor lo compartamos cuídense mucho y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga sea y que Dios los bendiga